Bien, continuamos con el desarrollo desde su espacio en marco de referencia. Hoy es martes, por ende toca conversar con la fuerza del pueblo. En esta ocasión tenemos a José Manuel Mesa, quien es de la dirección central de ese partido, con quien vamos a conversar de muchísimos temas por lo que veo. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Lenny. Un placer estar en tu espacio y compartir con una mujer tan equisita, tan afable. Como usted, dispuesto a desarrollar esta conversación en la dirección que usted lo entiende. Claro que sí, de inmediato vamos a hacer alusión de estos ataques últimos que ha sido objeto el presidente de la República a propósito de toda esta situación económica que está viviendo el país. Y ha dicho que a él le rinden los cuartos. A él le rinden los cuartos. Y quiero iniciar por aquí porque antes de venir para acá vi un titular en un medio tradicional de comunicación, que el Senado se apresta a conocer unos 60 millones de pesos. Y bueno, uno de los ataques que ha traído esta declaración del presidente por la oposición es que no hay ejecutoria presupuestaria, no gasta y por eso le rinde, entre otras cosas. Pero entonces, ¿en qué pie está un parado? ¿Cuál es la opinión que le merece toda esta situación? Bueno, usted lo ha dicho, tienen que rendirle los cuartos porque hace prácticamente dos años, por ejemplo, el presidente visitó la presa de Montegrande y él mismo dijo que la presa tenía un 85% de construcción y que ese 15% él lo estaría entregando al país el 16 de agosto del 2022 y no le ha hecho absolutamente nada a la presa de Montegrande. Entonces, lo que se ve es que en lo que le reta de gobierno tampoco va a entregar la presa de Montegrande. De igual forma, dijo que en vez de entregar la presa de Guayubín, tampoco ha entregado la presa de Guayubín, no la va a entregar en 24 meses. Un presidente que promete, promete, promete y no hace ninguna realización. En dos años y pico no tiene una sola obra de importancia que mostrarle al país. Claro que tienen que rendirle los cuartos porque hay un problema en educación, hay un problema en salud, hay un problema en transporte. La onza ha sido entregada por pedacito y todavía no sé si usted vio una información de Antonio Marte que está pidiendo el corredor C4, pero ya se le ha ofertado a Juan Ubiere. Entonces, todo este problema con un gobierno inoperante, un gobierno que no sabe ejecutar el presupuesto, vimos que prácticamente a todas las instituciones públicas le sobró dinero, entonces tiene que decir que los cuartos le rinden. Ponga una simple familia, si a usted como familia le entran 50 mil pesos y usted sencillamente paga los servicios vitales, pero usted no se da buena vida, usted no come, usted no hace nada, entonces los cuartos tienen que rendirle y el presidente Luis Abinader... ¿Pero a costa de qué? El presidente Luis Abinader ha puesto a este pueblo a pasar hambre y solamente hay que ir a un colmado o a un supermercado y usted se da cuenta que el pueblo está pasando hambre. Pero la pregunta de rigor sería, entonces, ¿para qué seguir tomando más prestado? Si ya inclusive la oposición se ha encargado de contarle hasta el último centavo que en estos dos años y medio ha tomado este gobierno, que inclusive ya se ha catalogado de sobrepasar los números de los gobiernos pasados, entonces, ¿para qué serán los cuartos? El gobierno que más dinero ha tomado en menos tiempo. Mire, esto es tan peligroso. Desde Trujillo hasta Damilo Medina, todos esos gobiernos habían tomado prestado 43 mil millones de dólares. Luis Abinader en lo que va de gobierno ha tomado casi 27 mil millones de dólares. Si usted calcula, y al ritmo que vamos, en estos cuatro años se van a tomar prestado todo el dinero que los gobiernos anteriores habían tomado prestado antes de llegar Luis Abinader. Y usted dice, ¿cómo es posible que un gobierno haya tomado tanto dinero prestado y no tiene una sola obra que mostrarle al país? Por ejemplo, la línea del metro de los Alcarris, ¿cuánto se lleva? 500 millones de pesos, según el gobierno. 500 millones de pesos, pero si a 27 mil millones usted le quita 500 millones de pesos, le queda todo el dinero y la línea del metro no está inaugurada, no está concluida. Entonces, es un gobierno que ha tomado prestado dinero para guardarlo en el Banco Central de la República Dominicana. Y si usted, como ciudadana, como dominicana, usted va al banco y usted toma un dinero prestado para guardarlo, ¿qué pasa con la economía suya? ¿Qué pasa usted pagando interés de un dinero que usted no lo tiene produciendo, que usted lo tiene guardado? ¿Qué va a pasar? Entonces, es un gobierno que no tiene ningún tipo de capacidad económica que no sea la de tomar dinero prestado. Bueno, una de las razones o motivos por los cuales tenemos el tema 1A actualmente en el Congreso y que esto provocó un debate fue el fideicomiso. Algunos han dicho que, bueno, el gobierno tiene temor de hacer realizar por cuenta propia algunas obras, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, pero hay dinero. ¿Algunas obras por qué? Mediante un fideicomiso. Y algunos han dicho que tiene miedo por el tema de corrupción, de transparencia, quizá entonces a sus propios funcionarios. Y entonces quiere hacerlo a través de o mediando con el sector privado. Y por eso tenemos el tema 1A del fideicomiso en el Congreso Nacional, que dicho sea de paso bajo las condiciones que hubo que devolverlo hacia el Senado, que actualmente se está conociendo en la Cámara de Diputados del Mundo de Valdez. Usted quiere decir la ley, ¿verdad? La ley. Sí, perdón, la ley. Entonces, uno de los motivos por el cual parece ser que el gobierno está muy interesado en realizar obras importantes que pudiera realizarlas por cuenta propia mediante fideicomiso y es por temor al tema de la transparencia, de la corrupción y demás. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Mire, una cosa es la ley de fideicomiso y otra cosa muy diferente son los contratos que el gobierno ha hecho y que han sido aprobados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta con relación a pedernales, por ejemplo. ¿Qué pasa con este gobierno que yo lo he catalogado y lo he bautizado como la guaguita anunciadora? Usted ve esa guaguita anunciadora fatidiosa que muchas veces andan por los barrios y en el momento en que un ciudadano o una ciudadana está echando una sieta, pues viene esa guaguita anunciadora y se le mete esa bocina por los oídos. Entonces, este gobierno nosotros lo hemos comparado con una guaguita anunciadora porque vive anunciando cosas, anunciando cosas, pero no hace absolutamente nada. Vimos que el gobierno justamente se reúne con los directores de medios para explicarle a los directores de medios lo que es la ley de fideicomiso. Pero en esa reunión con directores de medios, el gobierno no le explicó a los directores de medios ni ellos le pidieron tampoco explicación, porque aquí la mayoría de los directores de medios pues le está yendo muy bien con este gobierno a costilla del pueblo. Entonces, no le pidieron explicación de los contratos. Ahora, podemos decir en su espacio, en estos momentos, que ese es el contrato que va a hacer que Luis Abinader y su gobierno salgan corriendo de este país. porque es lo más pecaminoso que gobierno alguno haya realizado. Es entregar lo que es suyo, lo que es mío, a empresarios que no han aportado absolutamente nada a favor de la República Dominicana. Ese es el contrato que va a desnudar de arriba a abajo lo que ha sido el gobierno corrupto de Luis Abinader. Si se parece al de Punta Catalina, pues habrá problemas. No, igual el de Punta Catalina. Porque, por ejemplo, aquí se criticó y todavía se quiere criticar lo que fue la capitalización de las empresas públicas. Que el doctor Leónel Fernández dice que entregó de igual manera al sector privado las sedes. Así es. Lo que hay que decir es, por ejemplo, que en el momento en que se hace la capitalización a esas empresas públicas, eran cascarones vacíos. No estaban produciendo absolutamente nada. Tan pronto se hace la capitalización, ahí está Fomper, y pueden ver los miles de millones de pesos que esas empresas públicas han aportado al Estado Dominicano. Este gobierno gana, encuentra Punta Catalina produciendo en un buen Estado sin problema y quiere entregársela al sector privado a través de un fideicomiso. Son cosas muy diferentes. Ahora bien, el pueblo se paró en dos patas, como se dice, y gracias a esa voluntad del pueblo, este gobierno no pudo realizar su sueño de entregarle Punta Catalina al sector privado. ¿Pudiera decir la fuerza del pueblo, no sé, toda la secretaría a medida, pues los problemas van surgiendo, los inconvenientes, con todos los sectores, dígase salud, dígase agricultura y demás, ¿pudiera decir la fuerza del pueblo que le tiene una sugerencia al presidente de la República de cómo contrarrestar el tema de la inflación que tiene al país consumido en una situación muy terrible? Y pese a todas las medidas que ha implementado el Banco Central, por ejemplo, en aras de comenzar a bajar el tema de la inflación, sin embargo, vemos cómo cada día los productos suben y suben de precio que ni siquiera se contempla. La posibilidad de un aumento salarial, porque es simple y llanamente eso sería en vano, porque se lo consumiría. ¿Ustedes no le han dado alguna sugerencia al gobierno en torno a este tema? Claro que sí. La fuerza del pueblo, pues, en el sector agropecuario, está muy bien representado. El sector económico, por igual, el sector salud, pues, de manera constante está dando rueda de prensa. La más reciente fue la posición que fijó la fuerza del pueblo con relación al cólera, que el gobierno viene maquillando y viene tapando la realidad del cólera en la República Dominicana. Pero con relación a controlar la inflación, hay que destacar que el doctor Lionel Fernández, pues, es un maestro en esa dirección. Podemos recordar en el 96, cuando Lionel gana, pero sobre todo en el 2004, cuando encontró, pues, una inflación y un dólar al 60 por uno. Y el doctor Lionel Fernández, pues, controló e inmediatamente, en los primeros tres meses, la inflación. ¿Y cómo el doctor Lionel Fernández, pues, controla la inflación? Aunque yo no sea del sector agropecuario. Pues, sencillo, volcándose al campo. Porque la única forma, la única manera que usted va a controlar los precios de los productos básicos, pues, es apoyando el sector agropecuario. Y ahí están los numeritos en los gobiernos del doctor Lionel Fernández y lo que fueron también los gobiernos del PLD. La producción en el campo. Cuando usted produce, pues, y esos productos llegan al mercado popular o llegan a un colmado o llegan a un supermercado, por supuesto que llegan con un equilibrio en precio. Y este gobierno de Luis Abinader prácticamente ha abandonado el campo. Y le pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Rancho Arriba, San José de Ocoa. Allí hay más de 5 millones de metros de invernadero. En este momento, de esos 5 millones de metros de invernaderos, solamente están produciendo el 30% de esos invernaderos. Y ese 30% que está produciendo productos, pues, muchos de esos productos se pierden. Tienen que ir al ganado porque el gobierno no le da apoyo. Y lo propio pasa en Contanza, en Vallenuevo. Entonces, un gobierno que ha dejado de provisto a los productores y lo que ha hecho es, pues, prácticamente darle la espalda. Mire, la incapacidad de este gobierno es tan fuerte que recientemente el gobierno se reúne con el sector productor de huevos. Y allí el gobierno, pues, hace una promesa con estos productores. Y es de subsidiar 50 pesos por cada gallina ponedora de huevo, precisamente por la situación que atraviesan los productores de huevo. Ah, pero la semana del gobierno prometer ese subsidio, pues, sencillamente prohíbe lo que es la entrada de huevos hacia Haití. Y esto provocó que más de 150 camiones, calgados de huevos, pues, queden varados en la frontera de Jimaní, en la frontera de Elías Piña y en la frontera con Dajabón. Y yo le pregunto, entonces, no han recibido el subsidio, pero encima de eso le da un golpe en el estómago, pues, prohibiendo la entrada de huevos. Un gobierno que no planifica para tomar una decisión, pero vimos que a los tres días tuvo que echar esa medida para atrás. Pero en lo que llega la comunicación al Ministerio de Defensa, pues, sencillamente, los huevos seguían varados en la frontera. Y así es que actúa este gobierno sin capacidad, un gobierno indolente y un gobierno que, lamentablemente, para malestar del pueblo, es un gobierno que no planifica ni se sienta en palacio. Bueno, está fuerte, pero a pesar de toda esa situación que usted ha planteado aquí, ese cuadro patético que se ha planteado, pues, tal parece, aunque de manera oficial, no ha sido anunciado al país. Y yo soy de las que digo, no hay que suponerse nada. Hasta que no haya un anuncio oficial, pues, no podemos decir plenamente que el presidente va a optar por una reelección, un segundo periodo. Entonces, bajo todo este cuadro, ciertamente ustedes piensan, pero además, todos los aprestos que se ven por ahí, también como que preocupan. ¿Piensan ustedes que hay condiciones para una reelección exitosa del presidente Luis Abinader? Bueno, evidentemente que no hay condiciones para que el presidente Luis Abinader se presente por una repostulación. Y sencillamente, vamos a dar una primicia en este programa. En el Ministerio de Educación, en estos momentos, hay un enfrentamiento. Y hay un enfrentamiento entre un equipo que apoya a David Collado y otro equipo que apoya a Luis Abinader. ¿Qué dice el equipo que apoya a David Collado? Que Luis Abinader no es garantía de triunfo en el 2024. Ah, pero eso está serio. Y que por eso, ellos entienden que el candidato debe ser David Collado. Ese es un problema del PRM y que el PRM justamente en el Ministerio de Educación deben resolverlo. ¿Y por qué nosotros pedimos que el PRM debe involucrarse y resolver ese problema en educación? Porque hay que decir... Puede afectar la ejecutoria, ¿verdad? Afectar la educación. Y por supuesto, esto está tan fuerte, este gobierno, en materia de educación, que pudimos ver que una escuela del Rosario, en San Juan de la Maguana, tuvo que cerrar sus puertas porque no hay guardia en la puerta ni hay personal de mantenimiento. Entonces, han tenido que cerrar esa escuela en el Rosario, específicamente en Pandíe, de San Juan de la Maguana, una escuela que tiene 36 maestros y que tiene 198 estudiantes. Estudiante. Casi 200 estudiantes hoy han dejado de recibir clases precisamente porque desde educación no son capaces de nombrar a un portero, no son capaces de nombrar al personal de mantenimiento precisamente porque lo que hay es un enfrentamiento político en el Ministerio de Educación. Y estos problemas, este enfrentamiento de manera sensible afectan a la educación en la República Dominicana. Yo diría que además de la fuerza del pueblo, el país debe exigir entonces que si este conflicto interno de miembros del PRM está afectando la educación, pues es el país que debe pedir que se solucione esto. Pero bueno, yo decía porque también algunos movimientos políticos se están dando y se comentan y se dice tal parece que el presidente ciertamente va a optar por un segundo periodo y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr ese triunfo. Y a propósito menciono esto por imágenes que se filtraron en días pasados del expresidente Hipólito Mejía con el presidente del PLD Danilo Medina, en fin y lo que se dice es que para impedir una posible alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Usted ha escuchado un refrán que no solamente es campesino sino un refrán que se ha popularizado en la República Dominicana y es que cuando las hormigas se quieren joder alas le quieren nacer. Entonces esta foto de lo expresidente Hipólito y Danilo pues sencillamente lo que busca es hacerle daño precisamente a Luis Abinader y hacerle daño a Danilo Medina. Yo creo que el único que se ha beneficiado con la publicación de esa foto pues ha sido el doctor Leonel Fernández. ¿Quién más se ha beneficiado con esa foto que no haya sido Leonel? Entonces Hipólito bueno yo creo que en estos momentos es el peor aliado que tiene Luis Abinader porque antes de ir creo que siempre tomarse esa foto y publicarla debió pensar precisamente en su partido y tengo entendido que esto le cayó pesado a Palacio incluyendo a Luis Abinader lo que pasa es que Luis Abinader está entrampado Luis Abinader ha caído en una trampa porque si usted se pone a ver los principales funcionarios de este gobierno que le están dando problema a Luis Abinader y que no puede cambiarlo para no entrar en contradicción con Hipólito Mejía precisamente pertenecen al sector de Hipólito así es entonces es un gobierno que tiene la mano atada Danilo Medina también tengo entendido que el comité político se reunió con Danilo de emergencia porque esto ha provocado pues prácticamente un enfrentamiento suterrado entre Danilo Medina y Abel Martínez donde Abel inclusive ha dicho que el candidato es él y que quien tiene que bajar las las directrices pues en torno a la campaña es él como candidato y que y le llamó la atención a Danilo Medina y una parte importante del comité político del PLD pues también le llamó la atención a Danilo Medina lo que significa que tanto Hipólito como Danilo han recibido su cocotazo por ese encuentro pero bueno dicen que no se debe subestimar al enemigo por si acaso en la fuerza del pueblo dijo Peñita que se está fortaleciendo cada día más ahora en el fin de semana que estuvo creo que por Jaina ayer estuvimos pasando las declaraciones de Antonio Florian por si acaso en las estrategias que tiene fuerza del pueblo como partido de oposición conjuntamente con un grupo de partidos que ya de antemano se sabe que lo está apoyando pero la pregunta sería se está preparando realmente para enfrentar a el gobierno y su maquinaria político la fuerza del pueblo mire que pasa con la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo está siendo dirigida por el hombre más visionario de la república dominicana por el político más acabado por el político mejor preparado por el político con un conocimiento acabado no solamente de la situación local sino de la situación internacional del político que tiene mejores relaciones tanto nacionales como internacionales aquí no hay un sector que no sienta un agradecimiento por leonel fernández porque desde los gobiernos de leonel todo crecieron pero la fuerza del pueblo está siendo dirigida por el presidente que mejor gobernó durante tres periodos y ahí están los números leonel por ejemplo cuando llegó en el 96 cambió la batea por lavadora la tinaja por nevera llevó llevó el salario de lo médico y de los profesores a más de un 300% las escuelas públicas comenzaron a construirse con parqueos para vehículo después que leonel llegó al gobierno en el 96 si usted quiere investigue para que usted vea que las escuelas construidas hasta el 96 lo único parqueo que tenían era para motor y bicicleta lo que pasa es que aquí las cosas se olvidan leonel fernández cambió las filas kilométricas que había que hacer en este país para sacar una cédula para sacar una licencia para sacar una licencia leonel revolucionó la sociedad dominicana leonel hizo de la capital pues el nueva york chiquito porque porque recuerde que en la capital solamente habían cinco edificios recuérdelo cinco edificios y salvo el local ¿verdad? en los otros edificios eran de 10 pisos después no había edificios en la ciudad capital ¿qué pasa con 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 el con la parte urbana de la ciudad capital desde el gobierno con leonel fernández pero ¿qué pasa con el sector agropecuario? ¿qué pasa con el sector salud? ¿qué pasa con el sector educación? ¿qué pasa con el sector transporte? que inaugura la onza e inaugura el metro usted me entiende o sea eso lo hizo leonel fernández o usted no recuerda que dijeron que en el hoyo de la 27 iban a sembrar yuca a usted se le olvida eso quien revoluciona el sector transporte es leonel revolucionó todo en la república dominicana pero además los profesores cambiaron su estilo de vida lo médico por igual entonces ¿qué sector la comunicación por igual? ¿cómo crece la comunicación desde los gobiernos de leonel fernández? entonces quien es subestimado leonel nosotros no subestimamos a nadie ahora aquí se ha subestimado al hombre más capaz al hombre más inteligente en términos políticos en términos gerencial que tiene la república dominicana y eso no es porque yo quiera decirlo eso es porque los resultados están ahí por eso se quiere atacar a leonel fernández hasta el punto que nosotros hemos dicho todo contra leonel ¿por qué? porque es el hombre que garantiza la estabilidad y la seguridad alimentaria de la república dominicana no hay otra oportunidad para la república dominicana que con mira al 2024 no le dé la oportunidad a leonel de colocarse en el solio presidencial y desde allí seguir contribuyendo con las realizaciones que vayan en beneficio de la sociedad dominicana no en beneficio de leonel en beneficio de la sociedad dominicana y este país está con pedido y los políticos lo saben a darle una cuarta oportunidad a leonel fernández de la única forma que las instituciones siguen fortaleciéndose siguen creciendo y se consolidan es si leonel fernández llega nueva vez a la presidencia de la república y le hablo porque precisamente leonel sale de su partido precisamente porque se quiso volver atrás se quiso volver atrás y coger de mojiganga una pieza tan importante como lo es la constitución de la república pero querida quien es que causa o promueve la verdadera revolución en materia de transparencia leonel fernández quien es que revoluciona el sistema judicial de la república dominicana creando todo un protocolo de garantía leonel fernández entonces usted va a discutir de que leonel fernández el país le va a dar una nueva oportunidad bueno ustedes quieren lo pueden discutir bueno la fuerza del pueblo está enfocada en trabajar y le voy a decir hacer una pregunta que ha prometido leonel fernández que no haya cumplido la fuerza del pueblo salió para la calle atrás de medio millón buscó su medio millón luego le puso la meta de un millón entregó ese millón auditable y verificable al órgano comercial que lo es la junta central electoral pero ahora ahora para abril o mayo la fuerza del pueblo completaría lo que es el millón 500 mil y a final de este año que es el año de la consolidación estaríamos entregando a la junta central electoral dos millones dos millones de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a acompañar a leonel a provocar los verdaderos cambios que necesita un estado de derecho y democrático como lo es la república dominicana y el año del 2024 va a ser el año de la victoria una victoria en lo municipal una victoria en lo congresional y una victoria en lo presidencial con el doctor leonel fernández bueno mesa se nos quedan muchísimos temas a propósito de todo eso que usted acaba de mencionar la punta a los alcaldes pero vamos a decirlo vamos a decirlo realmente por ejemplo eso hay algunas bemoles en torno a lo que pudieran ustedes conseguir en tema de alcaldía por eso que si la fuerza del pueblo anda buscando acuerdos con el PLD y que ya se sabe que el que tenga éxito en este proceso venidero del febrero pues es un augurio para el 2024 en fin y como partido nuevo pues mucha gente tiene dudas acerca de cuál sería la participación que tendrían ustedes ahora para elegir los alcaldes bueno somos sin lugar a dudas la gran verdad es que somos un partido nuevo pero un partido que en su primer proceso del número 18 pasó al número 3 siendo un partido nuevo dejó atrás partidos que ya tenían pues no solamente su mayoría de edad sino partidos que ya eran muy viejos en el sistema político de la república dominicana y del 18 pasamos al 3 usted cree que en el 24 del 3 no vamos a pasar al número 1 eso está más que claro que vamos hacia la primera casilla en el 2024 por ejemplo nosotros vamos a lanzar un proyecto municipal en Santo Domingo Oeste del PRM quien está en capacidad de competir con nosotros en Santo Domingo Oeste absolutamente nadie porque porque es un partido que es un tema que no tiene ningún tipo de visión municipal hay muchas quejas ningún tipo de visión municipal por ejemplo hoy hay un alcalde que por ahí andan los audios que dijo que en los primeros 100 días no iba a quedar una sola calle sin asfalto en Santo Domingo Oeste todo lo contrario Santo Domingo Oeste es un solo hoyo siendo el municipio pionero en la industrialización y por qué digo municipio pionero en la industrialización por donde entra la civilización a la república dominicana sencillo en 1535 se creó en Santo Domingo Oeste el primer trapiche productor de azúcar de la república dominicana y ahí está donde enclavan todos los barcos que venían de diferentes partes del mundo a buscar los azúcares que se producían en la república dominicana esa es una reserva no solamente cultural sino histórica y haciendo una combinación con la casona de Palabé pues podríamos tener un turismo por tierra desde las ruinas de Engombe hasta la casona de Palabé pero además el turismo acuático que se hace en Boca Chica también lo podemos hacer en Santo Domingo Oeste tenemos playa tenemos clunáutico y tenemos el gran brazo del río Aina que lo podemos comparar como mi pequeña Venecia en la república dominicana imagínense ustedes imagínense ustedes o sea saneamos las aguas del río Aina ¿cómo sanearemos las aguas del río Aina? con una planta de tratamiento de aguas residuales y en lugar de quitarle vida al río le vamos a devolver vida al río pero vamos a resolver el problema de basura por el sur hasta San Cristóbal y por el norte hasta Villa Altagracia porque vamos a construir una planta de reciclaje de basura y vamos a producir energía con el estiércol de una porqueriza que también vamos a hacer alrededor de la planta y usted diría ¿y dónde tiene el ayuntamiento recursos para todo esto? óigame hay empresas chinas dispuestas a colaborar con este tipo de proyectos sin que el ayuntamiento tenga que aportar un solo centavo pero en el primer año de materia municipal vamos a declarar el municipio libre de delincuencia también será ese municipio tomado como modelo para sembrarlo de cámaras y centros de monitoreos pero además nos vamos a economizar el 60% de lo que hoy se está invirtiendo en basura y usted me dice pero ¿y cómo? óigame el 60% de lo que se está invirtiendo en basura va al vacío ¿por qué? porque con el reciclaje vamos a lograr sacarle un 60% a la basura óigase bien que es basura mojada llámese cáscara de los diferentes víveres igual que arroz mojado y ese alimento lo vamos a llevar a la porqueriza a que los puercos del municipio está invirtiendo en basura o sea este es un proyecto visionario un proyecto acabado de una persona que verdaderamente conoce lo que es la municipalidad pero además el problema más grave que tiene el municipio de Santo Domingo oeste es la cañada de Guaymía con ese 60% que nos vamos a economizar de basura vamos a nombrar 75 o 100 personas para comprarle la basura a ellos y ponerlo a ellos en cada boca de cañada toda la cañada que van a la cañada de Guaymía ahí vamos a tener un punto de compra de basura y todo el que le vaya a vender basura al ayuntamiento va a evitar que esa basura caiga por supuesto la cañada de Guaymía y así vamos a sanear la cañada de Guaymía sería excelente excelente porque vamos a terminar esto de la basura es un tema pero vamos a terminar con los tapones de la Isabela Guiar de la avenida Las Palmas y de la veibolista en Santo Domingo Oeste le vamos a devolver el verdor a ese municipio vamos a poner a circular la Isabela Guiar en una dirección dando un giro en la Luperón vamos a incentivar la construcción de parqueos municipales precisamente para que en el día estos parqueos se han usado por lo que van a buscar servicios públicos y en la noche pues también los que no tengan donde guardar su vehículo tengan un sitio seguro donde guardar su vehículo en materia de deportes vamos a incentivar la construcción de canchas deportivas modernas una cancha que no solamente sirva para basquetbol sino para voleibol y para otras actividades deportivas vamos a incentivar en Santo Domingo Oeste la construcción definitiva de una funeraria municipal para que las personas de escasos recursos pues despidan sus seres queridos de manera digna estos son parte de los proyectos que en materia municipal nosotros tenemos en Santo Domingo Oeste y si por aquí pasa un alcalde óigase bien o pasa el alcalde o pasa un candidato con proyectos tan viables como esto pues entonces nosotros retiraremos nuestras aspiraciones bueno yo creo que sería bueno más adelante hacer otro programa ya de manera muy específica para hablar de sus aspiraciones porque yo creo que es muy interesante todos estos planteamientos pero se nos ha acabado el tiempo qué pena qué pena pero creo que si vas adelante cuando ya la campaña pues empiece vamos a invitarlo para hablar de manera la campaña empezó me puede invitar la semana que viene porque la campaña empezó pero bueno oficialmente por la junta qué bueno José Manuel Mesa ha estado con nosotros de la dirección central del partido de Fuerza del Pueblo como ustedes pues acaban de escuchar interesante entrevista las gracias a él por habernos acompañado en el día de hoy la invitación ya lo he dicho queda abierta señores a ustedes también las gracias por acompañarnos también los espero mañana en otra entrega de Marco Derbre de Fuerza del Pueblo de Fuerza del Pueblo